Música Jugaba más en los 80 Pues se hacía cuando llegaban las fiestas Pues era la mejor goitibera hecha por uno Y luego la carrera, el que primero llegaba Era pues eso, como un entretenimiento de los chavales Hechas por ellos, era como una moda Pues la goitibera, o como las canitas O como cualquier otra afición que tenía Esta más encuesta, entonces, pues la mejor era La de las columnas que le llamábamos hasta la iglesia Que era la más pendiente Porque por el medio no se podía ir porque eran escaleras también Música 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 Música